ya terminamos la primera semana de café con aroma de mujer esta nueva versión que hizo rcn junto con telemundo ya en rcn se estrenó esta semana que terminó y telemundo la estrena dentro de una semana más o menos vamos a hablarles hoy de qué tal fue esa primera semana si fue buena si fue mal hay que tanto parecido logramos encontrar en estos primeros cinco capítulos con respecto a la versión original pero antes de comenzar a hablarles de esta nueva versión yo les recuerdo que vayan al instagram y comiencen a seguirme que es jota manu punto días y en el comentario destacado les voy a dejar el link para que cliquen y vayan rapidito allí a la aplicación y me comiencen a seguir además les recomiendo este canal de youtube de un chico mexicano que está subiendo imágenes de telenovelas antiguas que casi no se consiguen vídeos de estas novelas y él tuvo la oportunidad de grabar muchas de ellas cuando fueron repetidas en televisoras locales mexicanas y ahora las está digitalizando y subiendo a youtube me comentaba que no tiene todas grabadas en su totalidad pero si de muchas tiene gran parte así que vayan a este canal y disfruten de estas escenas que él está subiendo y que además están en muy buena calidad como las de ruby que fueron las que más me vi y me gustaron de esta primera versión que casi no se consigue nada y lo que se consigue no está en muy buena resolución pero acá lo van a poder encontrar en el comentario destacado también les voy a dejar el link de ese canal al empezar a ver esta historia lo primero que notamos el principal cambio que notamos es la recomposición que sufrió la familia vallejo ya que notamos que no es de la misma manera como estaba en la versión colombiana o bueno las dos son colombianas pero en la primera versión y es que acá se borró una generación acá eliminaron a los que eran padres de los protagonistas o del protagonista y sus primos y ahora son los primos los personajes principales y sus padres pasan a ser los que antes eran sus abuelos para muchos de ustedes que estuve hablando por instagram me comentaban que era fatal que no les gustaba que hubieran eliminado a la abuela sino que acá la madre de sebastián vendría a ocupar ese lugar vendría a ocupar el papel de la madre de sebastián y a la vez lo fusionaron con la abuela así como hicieron en cuna de lobos con el personaje de berta y de la empleada y como han hecho en varios remakes con varios personajes hasta el momento ese personaje de la madre de sebastián le notó poco carácter pero también porque estos primeros cinco capítulos está viviendo el duelo de la muerte de su esposo así que quizás cuando avancen más los capítulos vamos a ver este personaje con más fuerza pero ahora que les hablo de velocidad eso es creo que uno de los puntos se encontra en esta versión al ser moderna al ser actual yo imaginaría que iba a ir mucho más rápido pero no la versión original va a una velocidad de años luz comparada con esta ya terminamos cinco capítulos y acá los protagonistas aún no tienen relaciones sexuales aún ella no queda embarazada aún no se declaran un amor profundo todavía están en ese coqueteo y en esas idas y venidas algo que no pasaba en la anterior porque allí en los primeros cinco capítulos ya ellos se enamoraban ya tenían sexo ya ella quedaba embarazada ella se iba a europa a buscarlo pasaba de todo en esos cinco primeros capítulos y acá no acaba paso de tortuga y siento que eso va a aburrir al público porque deberían meterle más velocidad así como tenía la versión original que a pesar de ser 150 capítulos creo 160 más o menos la versión original iba muy rápido y cuando hicieron en TV Azteca cuando seas mía la alargaron tanto que empezó a aburrir un poco y volvió tediosa yo nunca me vi la versión original completa y ahora empecé a verla por lo menos me vi estos primeros cinco capítulos para comparar los primeros cinco capítulos del original con los primeros cinco capítulos de esta nueva versión y lo principal que se nota allí es la velocidad la otra está contada de una manera genial de una manera muy rápida que te entretiene y te atrapa capítulo tras capítulo y esta es más lenta pero no es mala a mí me gusta esta nueva versión si va muy lenta pero es linda es una historia de amor linda porque la esencia de café con aroma de mujer es una historia de amor muy linda con sus tragedias con sus desencuentros pero linda y creo que acá lo conservan siento que están tratando la misma narrativa pero muy lento los protagonistas me gustan habrá quienes les guste y quienes no le guste pero a mí esta nueva gaviota me gusta obviamente no es superior a la de margarita rosa de francisco pero también me gusta él lo está haciendo muy bien william levy también está bien en este papel pero su forma de hablar me genera un poco de ruido porque no logra neutralizar el acento totalmente y cuando está intentando hacerlo se nota que está tratando de controlar su forma de hablar y se ve mecánico al intentar hablar supongo que mientras está hablando está pensando la manera de controlar el acento y se nota hay muchas escenas donde están muy robotizadas pero por la forma de hablar que supongo él está tratando controlarlo a él debe costarle muchísimo neutralizar el acento algo como le pasa a María Fernanda Yepes en méxico que ya no logra controlar 100% su acento colombiano y digo yo eso le ha impedido tener más papeles en méxico porque aunque ella intenta hablar con un acento mexicano siempre se le sale el colombiano y eso a mi parecer le ha jugado en contra allá en méxico algo que no ha pasado con william levy porque él lo ha favorecido el físico y la atracción que generan las mujeres y entonces su acento no ha generado mayor ruido por esa parte y acá desentona con los demás personajes porque como todos son colombianos todos hablan muy bien su acento colombiano porque eso es su acento nativo y aunque no son de esa localidad lo imitan muy bien y william desentona completamente a pesar de que en la versión original galleker también desentonaba por el acento pero acá lo justificaban porque él vivía desde muy niño en londres entonces prácticamente toda su vida había hablado en inglés y el español lo sabía hablar pero con una tonada diferente por todo el tiempo que había estado fuera de su país esta nueva gaviota de laura londoño yo siento que no es tan ingenua como la gaviota de margarita rosa de francisco no me refiero a que ésta sea mejor que la otra gaviota porque ya les dije que la de margarita para mí es la mejor lo que he visto de ambas margarita sigue siendo la mejor comparándola con silvia o con margarita tiene una chispa diferente pero es muy muy ingenua por lo menos también los primeros capítulos cuando se va a londres pensando que allá va a ser todo tan fácil y esta de laura londoño siento que no va a ser así tan ingenua porque tiene más pilas es más vivas y no creo que caiga en un engaño como en el que cayó la gaviota de margarita rosa de francisco aunque me parece que este argumento por el que margarita sepa a europa no va a existir en esta versión o por lo menos no se va a ir del país persiguiendo a sebastián para decirle que está embarazada porque como decía carmen villalobos en una entrevista que leí hace un tiempo no sería creíble que ella no logrará contactarse con sebastián porque actualmente existen las redes sociales y se supone que es un hombre importante de negocios y simplemente al colocar el nombre en google vas a conseguir información de él y vas a conseguir forma de contactarlo así que yo supongo que acaban a cambiar esto y ella no se va a ir a buscarlo porque no logra contactarlo allí irán a inventar otra cosa para justificar que ella se vaya del país porque incluso ya en el tráiler vimos que sí que se va del país y parece ser nueva york donde se encuentra y tanto acá como en la versión original hay sus cosas ilógicas absurdas y desesperantes como en la versión original sebastián se casa con lucía de una manera tonta porque digo este tipo es tonto porque si ya sabe que no puede estar con ninguna otra mujer que no sea gaviota porque se casa con una mujer así de la noche a la mañana levanta un teléfono le dice nos casamos mañana 20 que le hace pensar a él que va a poder ser feliz con una mujer que ni siquiera conoce y que además no puede estar con ella ni físicamente ni emocionalmente ni sexualmente no puede intimar con ninguna otra mujer y él pretende casarse con ella para olvidar a gaviota en estos primeros capítulos que me vi de la versión original me estresó sebastián por ser tan tonto en esta primera semana no pudimos ver mucho a carmen villalobos salía en pedacitos porque ella aún se encuentra en nueva york pero supongo yo va a aparecer a partir del matrimonio de iván ya que ella y sebastián van a ser los padrinos de esta boda y allí se van a reencontrar y viendo el trailer allí al parecer sebastián va a presentar a la gaviota como su novia algo que no sucedió para nada en la otra versión y van a ver muchos más cambios al ver esta primera semana es una historia inspirada en café con aroma de mujer pero está sucediendo todo de una manera muy muy diferente como es que desde un primer momento don octavio ya le dice a gaviota y a su madre que le va a dar unas tierras algo que no sucede en la versión original porque allí no se sabe eso sino hasta casi al final de la historia cuando se lee el misterioso sobre así que ese misterio del sobre acá no existe y vamos a ver qué argumento interesante meten que nos genere esa interrogante de qué va a suceder pero acá desde un primer momento ya sabemos que gaviota y su madre son dueñas de unas tierras y que iván va a impedir que ellas tomen posesión de ese lugar en líneas generales a mí me gustó café con aroma de mujer esta nueva versión y al verme los primeros cinco capítulos de la anterior si tengo que decir que me gustó más la anterior y la voy a continuar porque me pareció mucho más interesante pero a la par voy a seguir con esta versión nueva porque si es buena es una historia lenta pero es disfrutable es esas telenovelas que uno prende el televisor y disfruta el capítulo porque si es una historia de amor linda no tiene grandes emociones que te mantienen así nervioso pero si te la disfrutas porque es muy buena ustedes comenten me acá qué les pareció esta primera semana de café con aroma de mujer y si les gusta más que la versión anterior o que las versiones anteriores como cuando seas mía o destilando amor díganmelo acá que los voy a estar leyendo ahora sí me despido pero les recuerdo que me vayan a seguir al instagram que es jmanu.dias y en el link del comentario destacado les voy a dejar para que vayan rápido a la aplicación y comiencen a seguirme chao y nos vemos en un próximo vídeo y